hace mucho tiempo es posible que en sueños hayáis visto este vídeo y os habéis preguntado cuáles son los easter eggs más aterradores los que dan más miedo si no ahora vais a saber cuáles son mi libro pero qué cojones para apagar la luz de tu cuarto y suscríbete para ver el vídeo con cascos pero no me hagáis la trampa de escucharlo con una oreja descubierta que os conozco porque estos son los 30 detalles más terroríficos de tu madre del mundo psychonauts es un juego único pero para nada es un juego de terror en él el protagonista entrena sus habilidades psíquicas en un campamento donde debe introducirse en la mente de sus instructores allí es capaz de encontrar recuerdos que esa persona encierra en su cabeza pero cuando nos introducimos en la mente de mila podemos encontrar una habitación apartada del resto la propia mila nos advierte que no debemos entrar ahí pues muchas personas encierran sus recuerdos más traumáticos en el lugar más recóndito de sus mentes así que naturalmente nosotros entramos esto es algo más que una simple pesadilla es el recuerdo más aterrador de mila pues si abrimos la caja fuerte de esta misma habitación encontraremos el recuerdo llamado los niños de mila desvelando que mila estaba a cargo de un orfanato era como una madre para ellos hasta que el orfanato se quemó con todos aquellos inocentes angelitos dentro así que lo que encontramos no es una pesadilla son las voces de los huérfanos quemándose el crepitar de su piel derritiéndose con las llamas y gritando desesperadamente el nombre de mila para que lo salve pues la culpa pesará sobre ella eternamente en the witcher 3 durante la misión de una torre llena de ratones deberemos explorar una torre abandonada en la que si permanecemos en esta zona de la habitación encontraremos que hay una figura observándonos en todo momento entre las tinieblas pero si tratamos de acercarnos a ella desaparecerá por suerte el usuario robert 1999 logró acercarse a ella con el modo foto y reveló que la figura pertenecía a una mujer enorme de proporciones desmedidas extremadamente delgada y con una apariencia un rostro totalmente terrorífico pero lo más aterrador de todo es que a día de hoy se sigue sin saber qué o quién es esta cosa ni cuál es su propósito en el juego simplemente está ahí observándonos en la oscuridad y también podría estar detrás de ti ahora para muchas personas no hay nada más terrorífico que contemplar la quietud del fondo marino esa oscuridad opaca que nos devuelve la mirada y la constante sensación de que cualquier criatura podría emerger de las aguas para engullirnos en assassin's creed 2 todos padecimos este miedo cuando en las profundidades de la última cámara de santa maría al contemplar esas aguas ennegrecidas vimos asomar la silueta de un monstruoso calamar gigante entre las sombras de las profundidades y si insistimos seremos testigos de los horrores que pueden llegar a albergar las profundidades más inhóspitas del océano aunque el easter egg de este tipo que más nos traumatizó fue el de resident evil 4 cuando tuvimos la genial idea de disparar al agua para el agua y mira la magia en este hotel de hitman contracts hay una ala cerrada pero si la abrimos accederemos a una zona en la que parece haberse cometido un asesinato terrible y es que si nos miramos en el espejo del baño de una de las habitaciones veremos al fantasma de la víctima aparecerse justo detrás de nosotros al igual que lo podremos encontrar vagando por esta zona tan siniestra del mapa un alma condenada a deambular por los pasillos de este hotel y cuya gélida presencia podremos sentir en nuestra nuca en layers of fear si jugamos en halloween una puerta secreta se abrirá en el sótano durante esta fecha y descubriremos un tablero de ouija sobre una mesa dependiendo de lo que escribamos aparecerán unas entidades distintas como la encarnación del terror cósmico de lovecraft o bien escucharemos la risa de una niña pero si escribimos la palabra woman en un rincón de la habitación aparecerá una mujer llorando desconsoladamente de hecho en su secuela layers of fear 2 si vamos por este pasillo encontraremos una escena tan familiar como perturbadora un excelente guiño a las gemelas asesinadas en el hotel over look de la película del resplandor en el primer fiar si al comienzo del juego abrimos y cerramos estas puertas durante unos minutos nuestra interfaz comenzará a fallar y aparecerá alma si continuamos caminando y atravesamos la doble puerta sucederá lo siguiente la niña dirá te odio papá si no hacemos nada y nos quedamos quietos en cualquier juego de la saga fatal frame la pantalla pasará a ser posesión de los espíritus y entidades del juego que manipularán la cámara e incluso algunos fantasmas se dejarán mostrar cuando estos saben que el jugador está ausente en esos momentos y normalmente no lo veríamos así que imagina volver del baño y encontrarte esto en la pantalla de tu televisor durante unas milésimas de segundo en black and white cada vez que uno de nuestros ciudadanos moría podíamos escuchar de vez en cuando un susurro gélido que decía muerte o eso es lo que pensábamos porque en realidad lo que aquella voz susurraba es el nombre del propio jugador cada vez que fallece una persona en el juego es decir el juego averigua el nombre del usuario y lo reproduce con un susurro aterrador cada vez que muere alguien aunque sólo alcanza a decir una serie de nombres concretos en doom 3 en la escena de la intro podemos ver que aparece una cara fantasmagórica durante una fracción de segundo un mensaje subliminal del terror que nos aguarda también hay paneles de puertas en el juego que esconden mensajes subliminales como el infierno aguarda para matarte o mensajes de muerte hay un baño en el que podremos escuchar susurros que dan muy mal rollo y si nos miramos en el espejo del baño vaya tenía algo entre los dientes en silent hill 2 encontramos decenas de easter eggs que ya son aterradores de por sí y forman parte del propio ambiente del juego susurros sollozos pero lo más aterrador de todo silent hill 2 es escuchar el audio de la cinta de mary que fue retirado del juego la grabación en la que podemos escuchar perfectamente como mary es asfixiada por james el protagonista uno de los audios más aterradores de la historia de los videojuegos uno de los audios más aterradores de la historia de los videojuegos yumeniki es un juego bastante especial ya que hay eventos que sólo tienen una determinada probabilidad de que sucedan el más aterrador de todos ellos tiene lugar en casa de pónico donde si apagamos la luz habrá un 1.56 por ciento de probabilidad de que aparezca uboa cuando uboa aparezca no podremos salir tan sólo si tocamos su cara que se deformará y nos teletransportará al desierto blanco una zona de la que no se puede salir a menos que nos despertemos o usemos un efecto pero desde luego que permanecer aquí más de un minuto podría perturbar a cualquiera en max pain 3 encontramos uno de los easter eggs más raros siniestros y bizarros que se les ha ocurrido a rockstar y es que en el capítulo 3 del juego encontramos un televisor en el que están emitiendo una serie brasileña llamada amor de damas en la que tiene lugar la siguiente escena la mujer da a luz a un demonio este bebé diabólico es en realidad curupira una entidad sobrenatural de la mitología brasileña un demonio guardián de cabellos rojos y con los pies invertidos también el aspecto demoníaco del niño podría ser una referencia a rosemary's baby donde al final de la película la mujer da a luz al mismísimo anticristo lo más aterrador de pt la demo de silent hills es algo que muchos jugadores ignoraron durante años y es que en esta aterradora demo cuando escuchamos ruidos o vemos sombras como si alguien estuviera detrás de nosotros todo el rato en realidad lo está pues lisa la entidad que nos atormenta y persigue está en todo momento detrás de nosotros como si fuera nuestra mismísima sombra siempre está ahí siguiéndonos en bioshock infinite durante un flashback de elisabeth con los hermanos lutes si miramos a ambos lados del bote veremos cientos de cadáveres flotando y siendo arrastrados por la corriente y es que todos los cadáveres son elisabeth flotando de manera inerte bajo estas infames y pútridas aguas que aparentemente parecían completamente normales pero esconden miles de cuerpos en animal cruising new leaf si visitábamos en el tren la ciudad de otro jugador online y al llegar reseteábamos nuestra consola perdíamos todos los ítems de nuestro inventario pero lo más aterrador de todo es que la cara de nuestro personaje que ya no era la misma era la de un giroide esos amigables tubos de madera con ojos y boca de la saga pero la connotación de esto va mucho más allá y es mucho más oscura de lo que parece y es que los giroides están inspirados en las hanigua pequeñas estatuas usadas en el siglo 6 en japón con las que se enterraban a los muertos indicando que nuestro personaje de animal crossing en realidad está muerto en call of duty finest hour si tiramos un par de granadas en este punto exacto abriremos un pasadizo oculto que nos conducirá a la famosa habitación fantasma del juego encontraremos juguetes fotos de niños colgadas en las paredes un inodoro y una rata gigante además de extraños peluches y un niño en una cuna que se pondrá de pie y desaparecerá caminando en el aire además en todos los call of duty black ops siempre encontramos algún jamsker que nunca nos esperamos como este en black ops 2 si miramos a los juegos artificiales en esta azotea con el rifle de francotirador en un dlc de gears of war 3 si empujamos un balón medicinal a lo largo de esta zona hasta empujarlo por el agujero que hay en esta red metálica aparecerá un pequeño roedor cuya risa nos helará la sangre pero sin lugar a dudas uno de los easter eggs más aterradores de la saga tiene lugar en gears of war judgment si vamos a la biblioteca y activamos esta estantería se abrirá una puerta secreta al subir las escaleras si tiramos dos granadas al espacio de arriba caerá un cuadro con una nota a la que dispararemos para que se enciendan todas esas pequeñas luces debemos encontrar y disparar al resto de notas si volvemos al cuadro aparecerá el epic reaper una entidad fantasmal para enfrentarnos con ella tan sólo tendremos que disparar al cuadro aunque no es un encuentro nada fácil y nuestro enemigo aterra e intimida a partes iguales pero si lo derrotamos volveremos a la biblioteca como si nada hubiera pasado otro easter egg aterrador y bastante recurrente es el de incluir estatuas o figuras y que al pasar con nuestro personaje éstas se giren y nos miren o que en cuanto nos demos la vuelta cambien de posición drásticamente como si éstas tuvieran vida al igual que estos maniquís en condemn criminal origins o las famosas estatuas de cadáveres en for frolic del primer payo shock que en realidad no estaban tan muerta en el primer luigi's mansion hay un teléfono sonando pero cuando contestamos la luz provocada por los relámpagos proyecta una sombra del que parece ser luigi ahorcado del techo aunque lo más seguro es que se trate de un error de sombreado y la sombra de luigi esté mal proyectada sobre su cuerpo dando esa macabra impresión otro easter egg aterrador bastante famoso es el que solo lograremos ver en primera persona las espeluznantes figuras que nos observan desde lo alto de las montañas de sivern born galaxy éstas se llaman gel valley sky trees los árboles del cielo del valle infernal algunos piensan que son aliens y otros criaturas que finalmente no se llegaron a añadir por último en el mundo 4 4 de super mario land 3d encontraremos una misteriosa figura un fantasma que aparece detrás de esta verja y en otros lugares del juego y al que podemos distinguir perfectamente su rostro que hace aquí sigue siendo todo un misterio y su presencia es de lo más perturbadora en zombie army 4 encontraremos uno de los easter eggs más aterradores pues las pequeñas muñecas de este juego parecen tener vida propia más adelante si rompemos estos tablones y reunimos el valor suficiente para acercarnos a la máquina de escribir sucederá esto y es que estas muñecas aparecerán por todas partes haciendo las cosas más macabras que te puedas imaginar en payday 2 el golpe de no mercy tiene lugar en el hospital mercy de la saga left for dead por lo que si miramos a través de una de las puertas cerradas encontraremos a un personaje muy familiar las puertas brujas hay un lugar oculto en gta 4 en el interior de la estatua de happiness island y es que el enorme corazón palpitante esa masa de sangre y carne suspendida en el aire atravesada por cadenas bombía sangre y a día de hoy se sigue sin saber su propósito simplemente fascinarnos y horrorizarnos a partes iguales si ya daban bastante mal rollo los menús de gameboy cámara imagina tu cara de niño al pulsar el botón de huida en este pequeño minijuego y ver esto tan solo se tratan de fotos de personas reales pintadas por encima pero la calidad de imagen los mensajes que aparecen encima de cada foto y la música de fondo delatan que su intención era como mínimo asustar o crear cierta incomodidad al ver este extraño easter egg uno de los easter eggs más inquietantes de handlife siempre ha sido ver a jiman por las inmediaciones del juego apariciones espontáneas de este misterioso personaje que desaparece repentinamente y vuelve a aparecer más adelante como si nos estuviera guiando hacia donde él quiere que vayamos en todo momento el easter egg más aterrador de toda la saga es descubrir que los cadáveres comandados por un headcrab gritan desgarradores mensajes de socorro si los escuchamos al revés en sonic cd si en la pantalla de inicio presionamos tres veces abajo izquierda y derecha aparecerá un menú de sonido donde debemos introducir la siguiente combinación 46 12 25 es entonces cuando saldrá este mensaje que en japonés significa la diversión es infinita con seca imagen creada por majin majin significa demonio es decir que este mensaje fue dejado por el mismísimo diablo o es lo que me gustaría contaros pero en realidad se trata de un error de traducción pues en este caso significa masato concretamente masato nishimura uno de los diseñadores de escenarios del juego aunque la verdadera pregunta ahora es si es tan solo una broma porque da tanto mal rollo si en five nights at freddy's personalizamos una noche con la fecha de 1987 el año de la famosa mordida de un animatrónico a un humano sucederá lo siguiente el juego incluso se crasheará en doom 2 en el nivel final de icon of sim si disparamos a esta pared y la atravesamos escucharemos al propio john romero diciendo que para ganar el juego tendremos que matarle y a este solo lo encontraremos si activamos el truco de atravesar paredes por lo que al atravesar icon of sim encontraremos la cabeza decapitada de john romero en una pica y podremos matarle pero os garantizo que el sonido que hace cuando lo herimos no es nada agradable si en starfox escogemos la tercera ruta de progresión desde corneria hasta fortuna pasando por el campo de asteroides y destruimos el segundo asteroide más grande con el que nos podemos cruzar a nuestra derecha tendrá lugar un evento muy extraño en el que seremos transportados a un lugar fuera del mapa llamado fuera de esta dimensión indicando que starfox está completamente perdido los planetas la ambientación de este nivel es de lo más extraña como si algo no andara bien incluso aparecerá una tragaperras gigante en la que si sacamos tres siete aparecerán las palabras dien y el nivel nunca terminará volaremos de forma indefinida por el espacio o podemos morir para terminar el nivel pero todo indica a que starfox ha acabado perdido para siempre en una dimensión de la que jamás podrá escapar runner 2 es un juego de plataformas del año 2013 desarrollado por gaijin games un videojuego aparentemente inofensivo pero posee un easter egg que para la mayoría de la gente pasa desapercibido que tú mismo has podido ignorar durante este fragmento del vídeo y que no hayas notado nada raro pongámoslo otra vez lo aterrador de este easter egg no es slenderman sino la facilidad con la que cualquier jugador puede ignorar que éste llega a acercarse tanto a nuestro personaje sin que nos demos cuenta tumbleweed es uno de los lugares más aterradores de todo red redemption la mansión de esta ciudad fantasma está plagada de easter eggs aterradores paredes que cambian de color puertas que se cierran solas susurros voces además de aterradoras presencias y sombras que aparecen y desaparecen por el rabillo del ojo y que nos harán creer constantemente que allí hay algo más hasta los animales de la zona actúan de una forma muy extraña e incluso escucharemos los ladridos de un perro que jamás seremos capaces de encontrar pues se dice que la frase que encontramos en el altar de la iglesia de tumbleweed que dice el demonio se introdujo en aquella bestia es una referencia a que el diablo pudo haberse introducido en ese perro y que su cara puede aparecer en las ventanas de la iglesia dale a like si has pasado miedo y suscríbete para que esta noche no te pase nada no olvides activar la campanita os ha hablado javier y os deseo un muy feliz halloween no me ha gustado